Mi nombre es Ricardo Valdera, soy uno de los instructores certificados de Ableton Live de la Ciudad de México y hoy me gustaría mostrarles un poco de este pack que se llama Pitch Loop 89. Es un dispositivo diseñado en conjunto de Ableton con Robert Henke, uno de los creadores junto con Gerhard Bells de Live y hizo como este trabajo de diseño de un dispositivo que nos va a dar unas posibilidades sónicas muy interesantes. Entonces, ¿qué es Pitch Loop? Lo van a encontrar, si tienen su licencia de suite, dentro de la sección de packs. Si buscan aquí Pitch Loop 89, van a encontrar el pack, lo pueden cargar y va a ser un dispositivo desarrollado en Max. De hecho, me dio un clavado con otro instructor de Panamá, Luis Gutiérrez, nos dimos un clavado para ver cómo está programado y es una experiencia increíble ver cómo se diseña un dispositivo de Max ya de forma profesional. Algo que pueden hacer es descargarlo y si tienen como esa curiosidad, presionando este botón nos va a abrir Max para poder ver cómo está programado. Entonces, ¿qué es Pitch Loop? Pitch Loop es un dispositivo que nos va a dar dos líneas de delay con la posibilidad de hacer Pitch Shifting, a poder cambiar la afinación de la señal que está pasando a través de ese dispositivo para poder reafinar, poder interactuar entre este delay y este Pitch Shift para crear texturas, para crear armonías, por ejemplo, lo podemos utilizar. Se pueden hacer cosas muy interesantes con él. Si tienen curiosidad de cómo está diseñado y cómo funciona, algo que está muy interesante es que en el mismo plugin, en la esquina inferior izquierda, tiene este botón con un signo de interrogación. Si le damos clic, nos va a mandar a la página de Robert Henke, donde viene una explicación completa de el por qué, cómo está diseñado, cómo funciona prácticamente parámetro por parámetro y es una explicación súper completa. Entonces, si tienen como curiosidad, les interesa este dispositivo, creo que sería como el primer punto donde podríamos entrar a conocerlo. La idea de Pitch Loop es que está diseñado a partir y digamos inspirado por este dispositivo que es el de HM89v2 de Publison. Es un efecto o un rack de efecto digital que intenta emular cómo se comporta un delay de cinta con un circuito que, por ejemplo, aquí podemos ver que no tiene CPU. Toda su lógica está hecha a partir de chips, está hecha a partir de compuertas lógicas. Si lo abrimos es un circuito bastante, podemos pensar, a la vez sencillo y complejo porque todo el procesamiento lo está haciendo con, digamos, como partes o componentes electrónicos bastante sencillos. Y eso le da algunas limitantes que también contribuyen a las características del sonido del dispositivo. Entonces, si regreso a Live, aquí tengo un Pitch Loop cargado en este kit de batería. Y podemos empezar a ver algunos de sus parámetros. Del lado izquierdo voy a tener el ancho de banda que va a controlar la frecuencia de muestreo interna de este dispositivo. La idea de esto es que en el dispositivo original, en el DHM89, al haber sido de los primeros procesadores de audio digital en rack, digamos, tiene como la limitante de que tiene, digamos, como cierto límite de cantidad de memoria que puede generar. Entonces, lo que se puede hacer es cortar el tiempo de muestreo a la mitad para mejorar la calidad o extender el tiempo de captura y, digamos, intercambiarlo por calidad de muestreo. Esto es un efecto que nos puede provocar ciertos cambios tímbricos bastante interesantes y también se puede utilizar para generar delays de diferente duración. Entonces, lo podremos probar, por ejemplo, si mando esta batería. Lo pongo a correr y al encender el dispositivo lo voy a empezar a escuchar. Ahí puedo empezar a escuchar las repeticiones que me va a generar. Las voy a poner solo las repeticiones. Y puedo oír como cuando cambio el ancho de banda, se reduce la calidad y también cambia el tempo de mi delay. Esto me provoca ahí como algunos cambios tímbricos, cambios de afinación en tiempo real y lo puedo utilizar como parte de mi diseño de sonido. En la parte de abajo tenemos estos dos botones de X-Sync que lo que va a hacer es en el procesamiento digital que hace buscar cruces a cero de nuestra señal para evitar que se introduzcan ruidos de saltos muy grandes entre sampleos. Ahorita hablamos como de esa parte. Y si necesitamos aún más suavizar estos cruces en el procesamiento de nuestro loop que se está generando dentro de este dispositivo, tenemos también un botón de fade que nos da un crossfade mucho más largo. Del lado derecho tenemos estos botones que nos van a permitir congelar la señal que está entrando a este pitch loop. Entonces, yo puedo mandar mi batería y al presionarlo puedo detener la sesión y vamos a ver cómo se queda almacenado en la memoria de este dispositivo el contenido musical que le estamos mandando. Podemos utilizar la perilla de posición para barrer lo que sería nuestra cabeza de reproducción de este delay analógico hacia adelante y hacia atrás y de cierta forma utilizarlo como si fuera un reproductor granular del sampleo que tenemos almacenado en este buffer. También tenemos la posibilidad de los delays reproducirlos o el buffer que se está almacenando reproducirlo en retroceso. Entonces, si mando mi batería y presiono el botón de back lo que está entrando a mi delay se empieza a reproducir hacia atrás. Y tengo un botón que me permite cambiar el largo de este buffer para poder hacer delays más cortos. Esto me da un rango diferente de control en la perilla de la posición de mi delay. Entonces, combinando estos tres botones con el resto de los parámetros del dispositivo podemos hacer unos diseños de sonido muy interesantes. Me gustaría tal vez primero mostrarles o explicarles un poquito cómo funciona la sección del delay y regresar a esta parte de freeze, back y short para ver qué se puede hacer creativamente con ellos. La parte podríamos pensar como más importante o que vamos a controlar más y en la que nos vamos a enfocar al utilizar pitch loop es esta sección en la cual tenemos el control de nuestro tiempo de delay un LFO con el cual podemos modificar ese tiempo del delay lo que estamos haciendo con ese LFO dentro de nuestra idea de un delay de cinta sería mover la cabeza de reproducción. Podemos pensar que aquí a la izquierda tenemos una cabeza de grabación y este tramo de cinta tarda cierto tiempo en llegar a mi cabeza de reproducción para reproducir esa repetición. Entonces podemos agregar un LFO y ese LFO lo que va a hacer es desplazar la cabeza de repetición hacia adelante o hacia atrás. Si mando mi batería puedo empezar a escuchar cómo se generan cambios de afinación y digamos como cambios de velocidad en esa batería. Y inmediatamente tal vez pueden empezar a escuchar cómo es muy fácil empezar a destruir nuestra señal y recomponerla de formas interesantes. Entonces, ¿cómo funciona esta parte del delay? Y esto es algo que luego puede ser un poquito difícil de empezar a utilizarlo. Generalmente los delays digitales y delays, por ejemplo, que encontramos dentro de live nos van a dar la posibilidad de sincronizar el delay al tempo de nuestra sesión. Por ejemplo, si tomo delay por defecto viene su tiempo a dieciséis avos y lo podemos sacar para controlarlo por milisegundos con esta perilla. Esto es algo que no tenemos dentro de pitch loop. La idea es como conservar estas limitantes un poco del hardware original si agregarle algunas funciones. Pero no vamos a tener una forma de sincronizar el tempo de nuestro delay automáticamente al tempo de la sesión. Entonces, aquí como tip lo que pueden hacer es tomar su calculadora dividir 60 entre el tiempo de la sesión en este caso lo tengo en 116 y esto les va a dar la duración de un cuarto en segundos. Lo podemos convertir en milisegundos desplazando nuestro punto decimal tres lugares hacia la derecha. Entonces, en este caso un cuarto dura 517 milisegundos si esto lo divido, por ejemplo, entre 4 me quedan 129 milisegundos y lo puedo multiplicar por 3 para sacar la duración de 3 dieciséisavos 387 milisegundos. Esto me va a dar una referencia con la cual setear este pitch loop. Digamos, si yo modifico la posición van a ver que aquí abajo del control de posición me da el tiempo del delay el cual va a interactuar entre esta perilla de posición y la perilla del segmento. Ahorita les explico esta. La perilla de posición va a controlar la duración del delay. Entonces, si me coloco en un valor cercano a esos habíamos quedado que eran 387 milisegundos vamos a colocarlo 384, bastante cerca y hago la mezcla voy a empezar a escuchar que este delay grubea contra la batería. Tengo del lado derecho un filtro, un low cut y un high cut con el cual le puedo quitar un poco de graves un poquito de agudos y darle espacio a este delay o al sonido original para que interactúe con el delay. Del lado derecho tengo mi perilla de feedback con el cual puedo controlar el tiempo de las repeticiones y empezar a hacer estos delays como de dub, de reggae este tipo de procesamiento se puede hacer muy fácilmente con este delay. Ahora, si agregamos el LFO voy a empezar a escuchar como estas texturas y estos cambios que me empieza a dar el procesamiento que hace Pitch Loop. Ahí lo que está haciendo es barriendo sobre el delay y cambiando su afinación y cambiando su tempo en el momento en tiempo real. También tenemos esta perilla de aleatoriedad de la posición de la cabeza que lo que va a hacer es mover la cabeza de reproducción de este delay de forma aleatoria y con esto se pueden generar timbres muy interesantes. Algo que se puede hacer por ejemplo es convertir Pitch Loop en una especie de reverb. Por ejemplo si tengo aquí mi batería aquí lo tengo configurado como delay pero vamos a utilizar el botón de Short para reducir el tiempo de mi delay. Voy a bajar un poquito el feedback y si agrego la perilla de random voy a empezar a escuchar cómo se desplaza mi cabeza de reproducción de forma aleatoria alrededor del valor de la perilla de posición y si esto lo mezclo con el feedback me empieza a dar como estas colas tal vez un poco como de reverb una especie de mezcla entre reverb y delay bastante interesante podríamos pensar que es como un reverb con muchos artefactos y bastante ruidoso lo puedo intentar limpiar cambiando la frecuencia de nuestro estreo entonces digamos como que sónicamente el plugin tiene unas posibilidades súper interesantes nada más ahorita jugando con la sección del delay ahora podemos agregar la sección del pitch shifting y para controlarla tenemos esta perilla del segmento junto con el control de pitch y de afinación fina antes de mostrarles esto se van a dar cuenta que cuando yo modifico el pitch del canal izquierdo también me sigue el canal derecho pero si muevo el canal derecho el izquierdo no lo sigue eso lo controlamos con este botón con el cual podemos encadenar nuestras dos líneas de delay y setearlas juntas digamos si están encadenados setearlas primero juntas y después me puedo ir al canal derecho a modificar algún parámetro ahora ¿cómo funciona el segmento? ¿por qué vuelve tal vez un poquito difícil calcular el tiempo del delay? es por esta digamos como limitante de la que les hablaba en el cual pitch loop está diseñado como un delay que trabajaba a partir de chips de memoria muy pequeños entonces para poder hacer la reafinación de nuestros sonidos lo que se hace es tomar una parte digamos de nuestro buffer que estamos almacenando dentro del dispositivo loopearla y cambiar la velocidad de ese pequeño loop para generar un cambio de afinación entonces si yo empiezo a reproducir aquí mi batería vamos a quedarnos nada más con el delay vamos a abrir el filtro y si subo la perilla de pitch van a empezar a escuchar el cambio de afinación y puedo de cierta forma controlar el loop que se está generando y la calidad y tal vez como los artefactos que va a generar este cambio de afinación con el control de segmento si me voy hacia abajo van a escuchar que se vuelve un poco más ruidoso porque está repitiendo este valor que me está dando abajo y van a ver que está cambiando automáticamente para encontrar los cruces a cero e intentar mantenerlo limpio si apago el botón exing me va a dar un timbre diferente porque ya no está haciendo este ajuste automático y solo está lupeando un milisegundo del buffer eso me va a dar una cualidad sonora de este pitch shift diferente y cambiando el largo del segmento puedo cambiar la duración de esta sección que estoy lupeando para para reafinar hasta un punto donde escuche varias partes del loop reafinándose y esto me va a cambiar la rítmica del delay entonces algo que hay que considerar cuando estemos trabajando con pitch loop es que el tiempo final del delay es la suma entre la posición entre el valor que tengamos asignado en la posición para nuestro delay y el largo del segmento entonces si quieren digamos como hacer un delay perfectamente preciso en el cual está involucrada la perilla de afinación tenemos que setearlo de tal forma que la suma de estos dos valores nos resulta en el tiempo del delay que necesitamos bueno si pasamos como la perilla de pitch aquí hay algunas funciones interesantes podemos agregar un vibrato y tal vez esto me gustaría mostrárselos un poquito más con la voz vamos a cargar un segundo pitch loop aquí lo tengo y algo que podemos empezar a hacer es utilizar la sección de afinación para controlar digamos tímbricamente nuestros sonidos no solo utilizarlo como un delay lo podemos utilizar de diferentes formas aquí tengo unos clips de voz y algo que podría hacer tal vez es utilizar pitch loop como una especie de dobler por ejemplo para hacer copias de esta voz reafinarlas y hacer que la voz se vuelva más grande tal vez más abierta entonces si prendo mi pitch loop puedo utilizar la perilla bueno los controles de vibrato aquí le puedo dar forma de onda velocidad y profundidad de la modulación entonces voy a hacer mi delay bastante corto algo por ahí lo vamos a mezclar y me da digamos como este efecto como de flanging si lo alejo un poco más empieza a tomar forma vamos a agregar un poco de vibrato y podremos hacer el vibrato diferente para los dos canales para abrirlo aún más y aquí podemos agregar feedback para empezar a agregar como la parte que se genera del efecto de DJ a nuestra voz y hacer ya como un poco de diseño de sonido sobre esta voz entonces manipulando la posición y digamos la duración del delay relacionada con el control de afinación podemos empezar a hacer ya diseños de sonido mucho más complejos algo que podemos hacer y digamos como prestación que nos da pitch loop es que tiene dos líneas de delay diferentes separadas entonces podríamos por ejemplo construir una especie de armonizador utilizándolo podríamos por ejemplo tomar el delay izquierdo y mandarlo siete semitonos hacia arriba para construir una quinta voy a despegar el derecho y lo voy a mandar una octava abajo y ahorita tengo la octava del lado derecho y la quinta del lado izquierdo con el control de estéreo los puedo cerrar y para cambiar el timbre de estas voces tengo la pérdida de segmento vamos a ajustar el tiempo del delay para que no se retrasen tanto entre sí entonces son ciertas como ciertas ideas que podemos empezar a aplicar a un delay un delay no tiene que funcionar nada más como un delay puede funcionar como un chorus puede funcionar hasta como un flanger ya vimos que se puede convertir en un reverb podríamos empezar o probar que se puede hacer con pitch loop para modificar o digamos con diferentes instancias de pitch loop para modificar esta voz de formas interesantes por ejemplo aquí con la primera se me ocurre hacer una reafinación de la voz entonces la voy a mandar 100% wet la afinación vamos a enviarla 5 semitonos hacia abajo para hacer la voz un poco más profunda podemos jugar un poco con el segmento para encontrar un timbre que nos guste voy a abrir el filtro quiero le puedo dar un poquito de vibrato y ahí digamos ya tengo como mi reafinación vamos a pasarlo por un segundo pitch loop vamos para acá lo cargamos y con este pitch loop tal vez se me ocurre hacer una armonización alrededor de esa de esa voz entonces voy a recortar el tiempo de mi delay necesariamente cuando utilizamos pitch loop podemos retrasar un poquito la señal lo podemos compensar si lo necesitamos o también lo podemos utilizar a propósito para darle un poquito más de apertura a nuestra a nuestra armonía o a nuestro conjunto de voces que estamos armando entonces aquí lo que podría hacer vamos a revisar el primero a ver si lo dejé con el bandwidth en 20 vamos a generar la quinta para arriba y aquí abajo si queremos la octava una octava hacia abajo hacemos nuestra mezcla ok esto me suena interesante podríamos agregar un poco de vibrato tal vez un tercero por ejemplo que nos haga como un reverb entonces bajamos el tiempo del delay agregamos feedback y modificamos la aleatoriedad de la posición de la cabeza un poco menos vamos a agregar la batería en la batería podemos hacer un diseño de sonido de nuestra batería podemos generar respuestas vamos a reafinar estas repeticiones y aquí voy a utilizar el modo cross para que la salida del canal izquierdo regrese al canal derecho y se afine con el derecho y luego regrese al izquierdo vamos a subir siete semitonos aquí y la respuesta la bajamos los mismos siete semitonos para regresar la afinación ok entonces así podemos empezar a construir digamos como un diseño de sonido de nuestros diferentes instrumentos para descomponerlos agregarles textura agregarles copias que estén reafinadas digamos como a diferentes niveles o podemos utilizar el pitch loop para ahora sí como destruir nuestra señal vamos a ver si agregamos uno a la voz por ejemplo y empezamos a jugar con él con los controles de freeze el control de short todos estos elementos para ver que nos entrega al final puede congelar me quedo con el wet y modificando el largo del sermento puedo cambiar la duración de la parte que está reproduciendo vamos a utilizar el LFO de forma aleatoria para ir buscando diferentes partes de esta voz podría agregar un feedback para que se generen repeticiones de cada canal y vamos a cambiar el ancho de banda puede recongelar vamos a reproducirlos en reversa podemos descongelar para capturar señal nueva y volver a congelar agrega un poco de aleatoriedad y voy a hacer cambio de afinación si lo filtramos y aquí la parte del control del tempo del delay es donde lo tenemos que hacer grubear de oído en la clú naught y harcartes entre se dice que ese nos va a matar los texturas Gracias por ver el video. Y eso sería Pitch Loop.